Siempre obra, siempre obra con el poder que Dios ha dado Nos responde, nos responde con el poder que Dios ha dado Siempre obra, siempre obra con el poder que Dios ha dado Nos responde, nos responde con el poder que Dios ha dado Con el poder que Dios ha dado El poder del Padre que nos fue revelado Nos ha mostrado obras milagrosas Él nos ha dado los frutos de sus respuestas Y ya nos derramó los frutos abundantes El poder del Padre ha dado con su amor Y del cual el Padre se regocija El poder del Padre ha dado con su amor Nos ha hecho Dios del Padre Ese gran poder que nadie lo manifiesta En el que nada será imposible Ese gran poder que nadie lo manifiesta Que asombra a todos sobre la paz de la tierra El poder del Padre ha dado con su amor Y del cual el Padre se regocija El poder del Padre ha dado con su amor Nos ha hecho hijos del Padre En el que una ciudad se regocija El poder del Padre ha dado con su amor